Te llega la noticia que el Club Tigres te dice, ¿sabes qué? Quiero que regreses al equipo. Pero es que... Tú lo pensarías, o sea, no que dijeras que sí, sino que sí pensarías tajantemente decir, ¿sabes qué? Que quisieran pagar la clausa de recesión y todo. Sí pensarías en regresar. Es que el tema no es de que... Por supuesto que quiero regresar, pero no es porque no esté el Tuca o nada, al contrario. ¿Qué rollo anda? Pues bienvenidos a un video más. El día de hoy nos encontramos acá, todavía en Atlanta, dando la vuelta, dando la gira. Y pues toca una sección que me gusta bastante, platicando con Krillin. El día de hoy nos toca platicar con un jugador profesional, un amigo, un excelente jugador que pasó por los Tigres. Ya saben que soy fiel aficionado al club, parte de Liris y Locos. Y pues nada, a conocer un poco de su historia y de cómo fue su proceso profesional. No sé si te quieras presentar, güey. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Jürgen Damm, ahora actual jugador del Atlanta United, pero como me dice mi buen amigo, estuve en Tigres, como muchos de ustedes saben. Cinco años, fue una experiencia extraordinaria. Más que nada también por el tema de la relación que tuve con toda la gente de Libres y Locos, con toda la gran afición que caracteriza al equipo. Y bueno, un gusto aquí poder estar compartiendo algunas cosas y regresar a esos buenos momentos que vivimos. Ah, perfecto. Bueno, Jürgen, cuéntame un poco, güey. ¿Quién es Jürgen antes de hacerse jugador profesional? ¿Qué hacía el Jürgen y quién era ese Jürgen antes de ser jugador? Pues la verdad es que mi vida siempre giró en torno a lo que es el fútbol. Desde chiquito siempre me encantó jugar con mis amigos en los recreos, en la calle. Y siempre fue mi ilusión más grande poder ser futbolista. Hubo un lapso durante mi etapa de niñez, que me gustaba mucho el tenis. De hecho, llegué a ser campeón de Jalisco. Pero mi meta y mi sueño siempre fue ser jugador. Entonces, como que yo vivía para eso. Y antes del fútbol, antes de empezar en el profesionalismo, estudiaba, obviamente, porque mis papás eran de la idea de que tenía que estudiar sí o sí, terminar mis estudios, iniciar mi universidad. Porque tú sabes que la carrera del futbolista es corta. Entonces, tiene que estar uno preparado para su etapa postfutbolista. Entonces, era estudiar, jugar fútbol, estudiar, jugar fútbol. Hasta que, gracias a Dios, se me dio la oportunidad de llegar a primera división. Y seguí combinando el estudio con el fútbol. Pero, ¿a qué edad llegaste, güey? A decir, esta fue como que la primera oportunidad que tuve para entrar al fútbol profesional, güey. Fue a los 15 años en Chivas. No tenía tanta actividad. No jugaba mucho. Salí de Chivas y me fui a Atlas. Yo vivía en Guadalajara. Mi papá trabajaba en Banamex. Era director general de Banamex. Entonces, estábamos ahí en Guadalajara. Y, pues, yo, los equipos de Guadalajara, pues, eran Chivas, Atlas y Teco. Entonces, yo fui a Chivas. Después a Atlas. Hasta que, bueno, Tecos ya era el último equipo. Y en un torneo que se llamaba la Copa Borregos en el Tec de Monterrey, estábamos jugando Atlas-Tecos. Y hice un gran juego. Muy buen partido. Y al final... Ese día soñado. Sí. Ese día en el que te sale todo. Y el entrenador de Teco se me acercó, Paco Chávez. Se me acercó, platicó conmigo y me dijo que le gustaba mucho cómo jugaba, que tenía mucho potencial, etc. Bueno, platicamos un buen rato. Y el siguiente torneo me fui a Tecos. Ya con el profe Paco Chávez, pues, tuve mucha confianza. Me metía. Me tenía mucha estima. Hice un gran torneo con la segunda división. El profe Héctor Hugo Eugui, entrenador de primera división de Tecos, me vio, me subió, me debutó. Y gracias a Dios, a partir de ahí, pues, fue un proceso bastante rápido. Y gracias a Dios, éxitos. No, perfecto. Entonces, pasaste por Tecos y luego... ¿Atlas? Sí, fue Chivas-Atlas-Tecos. Y ya de Tecos debuté. Gracias a Dios, me fue muy bien. Y fue cuando Grupo Pachuca, o sea, Pachuca, León, compran estudiantes Tecos y yo me voy a jugar a Pachuca. Y ya fue cuando... Ahí la reventaste. Ahí fue cuando gracias a Dios me empezó también a ir muy bien. Con el profe Ojitos Mesa, estaba Pizarro, estaba Chucky Lozano, estaba Guti. Estaba una camada muy buena de jóvenes. Nos acoplamos, nos hicimos un gran grupo, un grupo muy fuerte. Y, bueno, empezamos a salir Chucky al PSV, yo a Tigres, Pizarro a Chivas, Guti a Europa. Oye, güey, ¿sonaba algo? Fíjate que yo había hace tiempo leído que Chelsea quería ficharte, güey. Fue durante mi etapa en Pachuca, en un torneo muy bueno que hice. Fui... ¿Ves que siempre hacen como premiaciones después de los torneos? Este... Ah, premiaciones después de los torneos. Gracias a Dios terminé siendo el novato del año. Bueno, entonces, ese torneo me fue muy bien. Chelsea hace un ofrecimiento. De hecho, Jesús Martínez y Andrés Fassi en el draft, antes que se utilizaba el draft en Cancún, etcétera, dijeron que había venido gente de Inglaterra, que estaban interesados. Y, bueno, tener mi representante me comentó. Pero, bueno, el interés llegó hasta ahí. No se llegó a un tema económico, a un acuerdo. Y, bueno, seguí en Pachuca. Me siguió dando gracias muy bien. Y fue así mi andar por la primera división. Y llegaste ya por el 2015 ya a los Tigres, ¿no? En el 2015, en el draft de verano, el 2015, me compra Tigres, el profe Tuca, Sancho todavía no estaba. Estaba Mejía Varón, Tuca y Miguel Ángel Garza, que se comunicaron conmigo. Mira, además, qué buena red. Sí, mira, muy bien. Muy buenas personas. Todos hablaron mucho conmigo. Le dije que para mí encantó. Yo había ido muchas veces a jugar contra Tigres, el ambiente, la afición, la ciudad, el equipo extraordinario. Así que, bueno, la verdad que fue un gran sueño. Llegué a un equipo cuando se reforzó con Guiñá, con Aquino. Un equipo que venía fuerte. Ah, pues jugaste la final de Libertadores. La final de Libertadores. ¿Qué tal ahí, güey? Estuvo muy padre. La verdad es que una experiencia muy bonita. Un torneo de muchísima jerarquía, de un gran nivel. Y, bueno, la verdad es que hicimos una gran copa Libertadores. Lamentablemente, la final no se pudo ganar. Pero creo que dejamos un muy buen sabor de boca. De hecho, tengo muchos compañeros argentinos en el Atlanta United. Y conocen súper bien a Tigres, a Cruz Azul, a Chivas. Pero hablan mucho de Tigres. ¿Sí me entiendes? Como que Tigres se ha exponenciado muchísimo en el tema marketing, en el tema equipo. Y esto es importante, ¿no? Sigue creciendo, sigue siendo un equipo popular, importante. Y poco a poco, ¿no? Va a llegar el momento en el que se ha catalogado, pues, un equipo mundialmente conocido. No, pues, eso es lo que esperamos todos los aficionados de Tigres, ¿no? Toda la gente que ahí simpatizamos o militamos ahí en el equipo. Parte de... Pero, oye, güey. Llegas a Tigres. La final de Libertadores. Pues, ay, güey. Me imagino que es estar allá. De que, pues, es que allá cómo está todo el ambiente y la chingada. Y, aparte, pues, es un torneo, como dices tú, de gran jerarquía. ¿Cuál crees tú que haya sido, güey? En tu vida, güey. El partido que más te ha marcado, que digas, a nivel todo. Que digas, pinche partido pasado de lanza. ¿Jugado como profesional o como partido en general como un juego? Vamos a darle los dos. Uno jugado y otro jugado. El partido que, bueno, que no creo que solamente a mí, sino a todos los aficionados, fue el de Rayados en la final de 2017. Creo que ese partido es con el que me quedo, porque creo que se dejó marcado un precedente. Yo, cuando llegué en el 2015, Tigres estaba abajo en campeonatos de Rayados. Teníamos tres y ellos tenían cuatro. Y, gracias a Dios, con el pasar del tiempo, seguimos haciendo grandes torneos. Los superamos en campeonatos. Los superamos en todo, ¿no? En popularidad, en sistema de juego. Y, bueno, después de ese campeonato creo que quedó marcado y que Tigres es el equipo más grande. Y, bueno, de partido personal, yo creo que la final contra Pumas 2015 o la semifinal contra Inter de Porto Alegre, que metí dos asistencias. Creo que esos dos juegos personalmente fueron muy buenos. Y, bueno, me quedo con esos dos juegos. ¿Qué piensas tú, güey? O sea, ¿qué te motiva cuando sales a la cancha en un partido de esos importantes, güey? Como los que comen, al final de Rayados, el Porto Alegre, el final Pumas. ¿Qué piensas o qué haces tú para no ponerte nervioso y motivarte? Decir, tengo que hacer un buen partido, güey. Es que yo creo, más que nerviosismo, es como la motivación. Yo siempre he dicho que, bueno, Dios me puso donde estoy, que Él me ha dado todo. Y que, bueno, hay que disfrutarlo. Si me entiendes, no puedes salir. Obviamente hay nervios, hay ese nerviosismo del partido. Pero más que ese nervio o miedo es disfrutar los juegos. Creo que es lo que a mí me ha ayudado el saber que tienes que salir, disfrutar el partido, hacer lo mejor que puedas. Y creo que, bueno, eso yo creo es importante para que el jugador salga con esa confianza y ese decir de que, ah, ¿sabes qué? Estoy muy tranquilo, muy cómodo en el partido y hacer las cosas bien. Oye, güey, pues toda tu estadía aquí en Tigres, cuando estuviste, siempre me gustó cómo jugaste, la verdad. Una persona muy rápida. De hecho, te catalaban como el segundo jugador más rápido del mundo, ¿no, güey? Sí, en 2014 hubo ahí un estudio en una jugada que salí que era el segundo más rápido del mundo atrás de Gareth Bale. Sí, no, como quieres algo que está ahí, güey. Me imagino cuando te enteraste de la noticia hoy, güey. En FIFA estaba con madre porque me pusieron 99 velocidad, entonces me utilizaba siempre, acaba bien chido. Pero no, la verdad es que contento. Sé que es el fuerte que tengo. Obviamente me ha faltado el último toque, el que mucho se me critica y obviamente siempre lo he dicho, que soy muy consciente que tengo que mejorar en eso, seguir practicándolo. Pero bueno, todos los días yo trabajo al 100%, siempre he sido una persona muy disciplinada, muy comprometida y a veces no sale, ¿no? Pero pues el tema de las ganas y de trabajar siempre van a estar. ¿Pero qué onda con esa crítica? ¿Qué opinas de la crítica de la gente, güey? Porque la vez pasada, que por cierto vi que está pegando el TikTok, güey. Te está pegando el TikTok con madre. Eres un TikToker hecho derecho, güey, porque muestras un chingo cosas que la gente tiene dudas, güey. Como, oye, güey, aquí en la Tenta United así hacemos esto, güey. Así son los vestidores y todo eso. Pero eso de los centros, ¿tú qué opinas de la gente que te revienta por eso? ¿O qué tienes que decirle? Mira, es parte del fútbol. Uno tiene que ser consciente que siendo figura pública, siendo futbolista, estás expuesto a críticas, expuesto a comentarios y es válido, ¿no? Nosotros tenemos que saber que la gente, los fans, la afición son los que pagan el boleto, los que compran nuestras camisas, los que están ahí apoyándonos y nos debemos a ellos. Entonces, los comentarios, las críticas, constructivas o no, son recibidas y uno tiene que ser fuerte mentalmente para tomar lo que le sirve para decir, ¿sabes qué? Esto, la verdad es que lo tengo que mejorar. Y lo que no, desecharlo, ¿no? Y no pensar en ello, sino seguir trabajando y, bueno, darle para adelante. Creo que, como te digo, es parte de... Y luego, dio risa porque sacaste el TikTok, güey, que cuando te ibas para el Atlántico... Ah, sí, sí, que se me cae la cajita del cendro. Sí, te digo, he tratado, sé y lo tomo con mucha seriedad en el aspecto de que tengo que mejorar, tengo que ser una persona más contundente en esa última zona. Pero que, bueno, también lo tomo de forma también alegre, divertida, que la gente también me conozca en el tema extracancho, porque muchas veces nos ven en el partido y se quedan con esa... Ay, mi papá me ha dicho que vean muchos jugadores y me dicen, no, es que se ve que es bien pesado, que es bien mala onda. Pero si los conoces, sabes que son extraordinarios. Un ejemplo, Nahuel. Nahuel, la imagen que tiene, que cómo se pelea, que cómo hace... Pero si tú lo conocieras, es una extraordinaria persona, súper buena onda, siempre te ayuda, siempre está ahí al servicio del equipo. Entonces, tienes que conocer a la persona para, de verdad, hacer una crítica sobre ella. Entonces, en ese aspecto yo quise como mostrar un poco más mi lado personal humano en las redes y es por eso que trato de subir todo ese tipo de cosas, que me conozcan más. Y creo que la gente lo ha aceptado bien y le ha gustado. ¿Cómo te nació decir, sabes qué, voy a empezar a hacer TikToks así, más graciosos, más...? Pues, en la pandemia... Bueno, empezó el tema del TikTok en la pandemia, en febrero, marzo. Y, bueno, tuvimos, creo que tres... Dos meses, literal, encerrados. Ya después empezaron los entrenamientos presenciales, pero fue complicado. Entonces, pues, uno, en vez de estar docioso, sin hacer nada, pues dije, bueno, me voy a meter... Seguir con mis estudios, obviamente, pero meterme a hacer algo, no sé, algo divertido, algo que la gente me conozca más de mi otro lado. Y así empezó, ¿no? Como siempre lo he dicho, mis experiencias que he tenido, lo del pollo loco, lo del cuero y todo eso, lo cuento porque, bueno, son cosas que me pasaron, no me molesta nada que me los pregunten ni yo contarlo. Entonces, todo ese tipo de cosas las fui metiendo y a la gente le fue gustando. Entonces, cada vez iba mostrando más mi lado y la gente lo aceptó muy bien. Ah, güey, pues, como que ya te ha pasado una serie de eventos ahí medio curiosos. Te pasó de todo, güey. El cuente, lo del pollo loco, güey, entre otras cosas, güey, que yo me imagino también cosas que no cuentas, güey, que también te han de haber pasado, güey, ahí. Pero, pues, está chido, güey, porque muestras otro lado lo que decías, en la güey, pues, es que es un chomen, al final de cuentas. El güey sabe que esa personalidad también le ayuda, güey, en muchos aspectos, güey. Claro. Creo que el fútbol, como dice el Pio Jora que llegó, este, de que ahora nos van a tener que aguantar a todos. Pero es parte de, ¿sí me entiendes? Es parte del show, de la imagen, de la popularidad. Y, como te digo, la percepción que puede tener la gente de fuera es una. Pero ya conociéndolo, sabes que es una gran persona, un gran ser humano. Y te lo digo yo, que conviví con él muchos años y que, la verdad, es un tipazo, pues. Sí, es de otro mundo, otro pedo ese, güey. Oye, estaría en ti, regresando un poco allá al momento en que te estás a punto de ir, güey. ¿Qué onda ahí, güey? ¿Tuviste algún problema con Tuca o no tuviste? No, no, con Tuca nunca he tenido. Al contrario, siempre una gran relación. Desde que llegué, un gran cariño, un gran estima que me ha tenido hasta el último día. Simplemente, mi contrato estaba finalizando. Yo ya venía con una serie de, pues, de que quería jugar, ¿sí me entiendes? Que quería más regularidad. Que no le echo la culpa ni al entrenador, ni al equipo, ni a nadie, sino a mí. Porque perdí protagonismo, tuve lesiones musculares que me apartaron. Quiñones andaba en un gran momento. Luis Quiñones, el zurdo. Entonces, bueno, por más que intentaba, que entrenaba, que todo, pues no se me daba la titularidad. Y uno también tiene que ser muy honesto, muy autocrítico. No solamente es cobrar por cobrar, porque te pueden decir todos, no, ganas muy bien en Tigres, millones, etc. Pero no ese es el objetivo, ¿sí me entiendes? Yo quiero dejar huella, dejar un precedente, hacer las cosas bien. Aparte amo el fútbol, ¿no? Aparte amo el fútbol, claro. No es, ah, estoy sentado en la banca, cobrando muy bien. Y bueno, no, no, al contrario, quiero seguir creciendo. Y bueno, el tiempo que estuve en Tigres lo disfruté muchísimo. Fui muy feliz por mí. Yo me retiraría ahí, pero llegó un momento en el que, bueno, había jugadores mejores que yo. No me podía, no los podía mover. Esperé un año más para ver si me daba. Llegó también Fulgencio, el chavo este, que juega muy bien. Entonces, bueno, son etapas. Me ofrecieron renovación y lo dije. Y agradeció mucho con la directiva, con el club. Querían que me quedara. Pero bueno, yo les dije con mucho respeto. Y claro, y de frente, que mi decisión era salir, buscar nuevos aires. Y bueno, no se tomó bien por el tema de que en México sabemos del pacto de caballeros. Sabemos de la, de ese tema de como de retener mucho al jugador. Cuando en todo el mundo se hace, ¿no? De que terminas contrato, oye, me voy. ¿Cómo llegó Tobin? Tobin, no sé. Tobin, sí, terminó contrato. Llegó gratis. La gente libre. Exacto, con un Transfer Mark 25 millones. O sea que Tigres adquirió 25 millones totalmente gratis. Leo Fernández, ¿cómo llegó? Costando creo 200 mil, lo firmó gratis. Y así, ellos han traído muchos gratis. Y pues va a haber un momento en que también se les van a ir gratis. Y es algo normal, es algo que pasa en el fútbol y que se debe aceptar. No fue bien recibido, pero yo estoy tranquilo porque sé que con la gente me fui muy bien. Es parte de lo más importante, güey. Para mí lo más importante es estar bien con la gente, la afición y mis compañeros. Con el Tuca, obviamente la directiva, pues, el dinero de inversión que hizo, a lo mejor la quería recuperar. Pero bueno, a lo mejor Marsella también decía, guiña como llegó, llegó gratis también. Entonces, pasa en todos lados y no es algo que esté mal. Simplemente es de culturas y de decir, ¿sabes qué? Tengo que tener la madurez para decir, bueno, este jugador, pues, no quiere buscar otras opciones. Y me lo está diciendo. Entonces, creo que por eso se hizo mucho rollo de que fui a la conferencia, de que el Tuca dijo, de la puerta muy ancha. Pero terminó todo muy bien. Fue una decisión que tomé, que se la hice saber. Y la verdad es que estoy muy agradecido con la institución. Espero en algún futuro volver. Y como te digo, si estás bien con la gente, la gente es más que nada la que manda. ¿Sí me entiendes? Son la afición a la que se debe, por la que el club es lo que es. Entonces, eso es importante. Entonces, el día de mañana, güey, vamos a suponer, te llega la noticia que el Club Tigres te dice, ¿sabes qué? Quiero que regreses al equipo. Pero es que... Tú lo pensarías. O sea, no que dijeras que sí, sino si pensarías tajantemente, si sabes que quisieran pagar la clausa de recesión y todo, si pensarías en regresar. Es que el tema no es de que... Por supuesto que quiero regresar, pero no es porque no esté el Tuca o nada. Al contrario, yo con el Tuca tengo una gran relación con el Piojo también. Pero no es eso. Simplemente necesito salir, buscar otras opciones, jugar. ¿Sí me entiendes? Porque a lo mejor cumplí un ciclo y lo mejor era terminar de gran forma en el aspecto futbolístico. Porque, bueno, se ganaba un campeonato, se hicieron las cosas muy bien. Y, bueno, llega el momento en el que, bueno, tienes que tomar una decisión. Que quiero regresar, claro que quiero regresar. Me veo más en un tema como ya puesto, como Antonio Sancho, como Miguel Ángel Garza. Más temas directivos. Te gustaría regresar más al tema directivo, exactamente. Ya detrás de bambalinas. Claro, lo que está haciendo ahorita Mauricio Donner. Quiero ayudar al equipo a reclutar jugadores, a mejorar sus fuerzas básicas, a la construcción del nuevo estadio. Ya no lo va a hacer ese gobernador que dijo. Nosotros tenemos que quedarnos con el de nosotros, a lo mejor remodelarlo. Pero ese lugar está lleno de pasión, de magia, ¿sí me entiendes? ¿Tú qué eres? ¿Nuevo estadio o remodelación? No, que ahí se quede remodelación, tipo lo del Real Madrid, que lo están remodelando. Pero la verdad es que es un extraordinario estadio en el aspecto de la pasión de lo que está en San Nicolás. Está muy bien. Eso tiene que quedar así siempre, ¿sí me entiendes? Pero, bueno, me gustaría en un futuro, te digo, regresar, aportar al equipo en diferentes áreas. En la dirección deportiva o de alguna forma, ¿no? Para eso me estoy preparando y claro. ¿Estás estudiando para...? Estoy estudiando, bueno, estoy estudiando la administración de empresas, pero quiero hacer un máster en dirección deportiva para, tipo, Antonio, Julio Davino, presidente, ¿sí me entiendes? Entonces, preparándome para en un futuro poder regresar a Tigres. Entonces, esa es la intención. Me enamoré de la ciudad, de la gente, del equipo y obviamente me gustaría regresar en algún momento. No, perfecto, porque aparte te fuiste bien y eso es parte de las cosas que también se agradecen. Importante, claro. Que la gente diga, ¿sabes qué? Apreciamos a Jürgen. Porque si hay un jugador que no es bien visto por la afición, por más de que lo fuerces, pues no vas a entrar porque el equipo es la afición. Y más en Tigres, pues, que la afición es la que llena el estadio, la que compra los boletos, la que compra las camisas, la que está en todos lados y son las que prácticamente mandan. Oye, y en tu estudiante, Tigres, ¿tienes alguna anécdota así que te haya pasado a lo mejor detrás de mamalinas con algún jugador buena o mala, güey? No importa. O graciosa que digas tú, esta anécdota la tengo bien marcada, güey. No, pues, hay varias que pasan, pero que, bueno, tienen que quedar. Yo siempre lo he dicho que las cosas que suceden en el vestidor o dentro del núcleo de jugadores, de lo que es, creo que tiene que quedar privado. Muchos jugadores a veces salen y hablan y dicen cosas que, bueno, que al final de cuentas eso debe respetarse dentro de la intimidad del vestuario. Este, tengo varias ahí que han salido a luz, como las que decías del Cueti y la del Pollo Loco. Pero, bueno, las que vivimos, que vivía varias con André, con Aquino, que me va muy bien, pues, yo creo que esas... Ah, es que esas son entre el jugador y el jugador, ¿verdad? Sí, esas son las personales. Pero, no, todo muy bien, digo, nunca tuve una experiencia mala, nunca me peleé con alguien, nunca tuve una discusión con alguien, nunca... Todo muy bien, te digo que mi estadía fue muy buena en todos los aspectos y es un club al que aprecio, quiero mucho y que estoy seguro en algún momento nos vamos a reencontrar. No, perfecto. Y tú llegas a Atlanta, güey, este, ¿cómo fuiste recibido? Porque hay mucha expresión hispana y todo aquí, ¿no? O sea, yo me di cuenta ahorita en el partido que fui que, ay, güey, un chingo de hispanos y gringos, güey, allá también hay un chingo, güey. ¿Cómo fue que te recibieron y cómo te has sentido aquí en Atlanta? Mira, yo lo he dicho, me fui de la mejor afición de México y llegué a la mejor afición de Estados Unidos. Tú te diste cuenta en el estadio, 40, 50 mil personas y no hubo tantas porque hubo puente y varios, pero el partido antepasado metimos 60 y tantos mil. Entonces, es un equipo que mete por partido mínimo 50 mil y es increíble, ¿no? La pasión, lo que se respira, mucha afición hispana, mucho americano, que hay mucha gente que piensa que es el béisbol, el americano, el, pero el fútbol ha crecido muchísimo en Atlanta. Claro, fuerte. Está creciendo bastante y, bueno, eso se demuestra en los estadios, en la afición y la verdad es que muy contento. Fue una decisión, este, cuando me la presentaron, muy fácil de elegir porque, bueno, tenías todo, ¿no? Una ciudad extraordinaria, un equipo de entre los más importantes, una gran afición. Entonces, estoy muy contento, muy feliz y disfrutando mucho. No, aparte los tratan con más de no, lo que he estado viendo, oye. Tú ves el TikTok, tenemos de todo, pues, restaurant, bueno, tenemos desayuno, comida, tenemos masajistas, tenemos las mejores instalaciones del continente, el mejor estadio de 1.500 millones de dólares, no sé cuánto cuesta, es el más caro o el segundo más caro del mundo. Techado y todo, ¿no? Sí, es increíble la infraestructura y el poder económico que tiene este equipo y la verdad es que, digo, a pesar de, aparte de eso, muchas otras cosas que hacen que sea una gran ciudad, un gran equipo y una gran oportunidad. No, sí, yo lo que he estado notando, o sea, me gustó mucho que mucha gente hispana, me tope a varios que platiqué con ellos y me decían de que, no, esto y el otro y la chingada, y dije, ay, güey, si está pegando fuerte el fútbol aquí, güey, yo pensé que iban más atrasados en ese sentido. No, y venta de camisas durísimo, este, muy bien todos los abonos también vendidos toda la temporada, todo muy bien, la verdad es que ha sido un crecimiento increíble del fútbol aquí en Estados Unidos y más del Atlanta United. Oh, perfecto. Oye, güey, algo que tengo intrigado porque me lo preguntaba un amigo, güey, hace tiempo. Y, pues, bueno, estábamos hablando sobre el fútbol y cuando vas llegando y que, es que, ¿qué necesito? ¿Tú qué consejo le darías, güey, a esos jóvenes que van empezando, güey, que también tienen 15, 14, 3 años, que están agarrando fuerza para que no se rindan y sigan su sueño en primera división? Creo que lo más importante es mucha disciplina. Puede parecer una tontería, pero lo siempre lo he dicho, mejores extremos que yo, ha habido muchos desde fuerzas básicas que decías, oye, qué buen jugador, pero o llegaban tomados o llegaban tarde o venían de la fiesta o andaban con chavas y quieras o no, todo eso se va haciendo una bola de nieve hasta que, bueno, por más bueno que seas, vaya. A lo mejor ya como profesional, ya consolidado un mes y cristiano lo puedes hacer y está bien, pero de joven son pocas las oportunidades que se te presentan y hay que aprovecharlo. Entonces, yo creo, el mejor consejo que les puedo dar es ser muy disciplinados, mentalizarse y concentrarse muy bien en lo que es la profesión del fútbol. Hay tiempo para todo, como me dicen mis papás. Entonces, uno tiene que ser muy consciente de que si es fútbol, es fútbol, comer bien, dormir bien, descansar, entrenar al 100%. Y bueno, creo que eso es lo más importante en el aspecto del mejor consejo que les puedo dar. Yo personalmente siempre he dicho que dejo todo en manos de Dios, oro mucho, le pido que me dé la guía, me dé su sabiduría y para mí eso ha sido lo más importante y el por qué estoy aquí, gracias a Dios, siempre lo he dicho. Y bueno, la disciplina, y sí, yo creo que esos son los mejores consejos que les puedo dar a todos los jóvenes que están empezando, que quieren ser futbolistas y que va a haber muchos obstáculos, va a haber muchos momentos difíciles, como yo que no pude en Chivas, no pude en Atlas, tuve que llegué a Tecos, en Tecos me fui a Pachuca, ya estando en Pachuca me quiso comprar Chivas en 10 millones. Entonces, la vida va a muchas vueltas, te pueden en un momento rechazar, pero después si sigues con ese trabajo, esa mentalidad ganadora, en algún momento todo da vuelta y bueno, vienen las buenas. Todo se va acomodando si tú te enfocas y te disciplinas. Sí, yo siempre he dicho que la disciplina tarde o temprano me usa la inteligencia. Bueno, proverbio japonés. La disciplina, exacto. Sí, son proverbios ya más japoneses y de otra cultura, pero sirven aquí, o sea, aplican igual para nosotros, güey. Entonces, güey, ¿tú podrías contarme algún momento o has tenido algún momento en el que digas tu chinga ya no se me va a dar el fútbol o este pedo ya estoy harto en algún momento de tu vida? En algún momento, sí, después de Chivas y Atlas, me sentía bastante triste, bastante decepcionado y bueno, yo decía, no inventes, no he podido, ¿sí me entiendes? Yo sé que soy bueno, pero no he tenido como esa oportunidad de poder estar. Entonces, creo que llegó un momento en el que sí me sentí como impotente, pero como siempre lo he dicho, la oración es el arma más poderosa que tenemos. Yo le pedía mucho a Dios, le pedía que me diera fuerzas, que me diera ánimo, que pudiera salir adelante y seguí trabajando. Llegó esa oportunidad que te digo, que habló conmigo el profe, me invitó a Tecos, me fue muy bien y ahí poco a poco se fue dando, como te digo, con mucha disciplina, siguiendo trabajando, no me desviaba. Yo veía 17, 18 años, pues está la fiesta, los santos, las chavitas y no, pues yo llegaba a mi casa, ahí me estudiaba, descansaba a las 9, 10 de la noche otra vez preparado y otros a las 4, 5 de la mañana saliendo y llegaban a entrenar. Entonces, pues eso quieras o no a la larga te afecta y a lo que es disciplinado te beneficia, bueno, te recompensa. Entonces, yo creo que llegó un momento en el que sí dije, no inventes, pero es que estoy haciendo todo, pero hay que seguir trabajando y seguir siendo perseverado. O sea, eres el típico chavo bien aplicado. Sí, sí, sí. Dije, bueno, si futbolísticamente me falta o hay mejores que yo, pues yo voy a ser más disciplinado, voy a ser más entregado en la cancha, voy a ser más intenso en los entrenamientos, etcétera. Y bueno, gracias a Dios, sé que también tengo cualidades, dones muy buenos que me ayudaron junto con la disciplina a llegar a donde estoy. No, pues es que sí, o sea, si ves que no estás llegando, tienes que forzarte mano, el doble, el triple, porque alguien más que ya lo está haciendo, güey. Y si alguien más lo está haciendo, sí, sí, sí. Hace poquito, o sea, un ratito estaba platicando con Julien sobre ese tema de, oye, si profesionalizas lo que haces, si quieres hacer algo, trata de ser el mejor, porque hay alguien que está haciendo, dando el 200%, pues da el 300, da el 400, ¿no? Y eso se va a ver reflejado, bueno, en mi área, en la cancha, que en un partido, a lo mejor mi extremo es muy bueno, pero estaba cansado, traía la fiestota, andaba sin piernas, etcétera. Y pues yo con toda la leche, con todo el ánimo, con toda la fuerza, hacías diferencia, y pues quieras o no, pues ahí lo ven los entrenadores, la gente de arriba, y bueno, gracias a Dios eso me fue dando. Como te digo, muchos chavos pueden estar en una situación en la que se sientan impotentes, que no están pudiendo jugar, pero tienen que seguir perseverando, seguir entrenando, y la recompensa va a llegar. Sí, el que persevera alcanza, y aparte sin sacrificio no hay victoria. Bueno, no te olviden de eso. Bueno, los dichos. Andamos sacando los dichos. Este, me agrada bastante, güey, que dejes ese consejo para la gente, porque hay mucha gente que me ve aquí como quiera, que está jugando fútbol, o que está muy apegada al fútbol y ese tipo de métodos, pero aplica para toda la vida, o sea, no solo aplica para el fútbol, güey, o sea, para todo aplica el que tienes que ser una persona completamente disciplinada. Claro, sí, no solamente es en el tema futbolístico y en el deporte en general, sino un arquitecto, no sé, un ingeniero civil, mi hermano es ingeniero civil, es una persona muy dedicada que, bueno, entra, no sé, están construyendo unos departamentos, y entra a las 8 de la mañana, ahí está, y hasta las 6, 7 de la tarde, noche, y tiene que ser muy dedicado, muy disciplinado, porque no sé si, ah, me voy a ir acá con unos amigos a echarme unas chelas, y luego él, siempre escucho cuando viene o algo, que está hablando hoy, el concreto, que no sé qué, y tiene que estar encima, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Hasta en sus días libres está, porque tienes que estar muy enfocado, entonces creo que es un, es algo para todo, abarca todo, no solamente el fútbol, ser disciplinado y ser muy, estar muy comprometido en tu trabajo, en todos los aspectos. ¿Y qué tal, tú qué opinas, o sea, la familia también es importante en el lado, o tú, tú tienes familia, ¿no? O sea. Sí, claro, para mí es importantísimo, bueno, mi esposa y mi hija, pero además mis papás, mi hermano, yo siempre tengo una gran relación con toda mi familia, y creo que en el fútbol es algo importantísimo, ¿no? Cuando un jugador no está bien en algún área de su vida, se refleja en la cancha, entonces siempre tienes que estar muy bien con tu familia, yo considero a mi familia, a mi esposa, a mi hija, y a mis papás y a todos, ¿sí me entiendes? No porque esté casado y con mi hija y mi esposa, este, quedan aparte, al contrario, yo siempre los he tomado muy en cuenta, de hecho, mis inversiones y todo, me ayuda mi mamá, mi papá, con mi hermano tengo muy buena relación, queremos también construir, les digo, es ingeniero civil, queremos construir una plaza comercial, entonces siempre tengo muy buena relación con ellos, mis primos, mis tíos, y creo que eso es importante porque, como te digo, teniendo esa buena sinergia con todos, lo ves reflejando la cancha. No, perfecto, no, no, eso que cuentas es totalmente cierto, porque la familia, la disciplina, son muchos factores que englobados ya generas como que, no la persona perfecta, pero sí una persona capaz de poder hacer las cosas y de llevar al siguiente nivel. Ahorita hablabas de algo que me hizo muy interesante, de inversiones, de que tus papi dan las inversiones, porque muchos creen que el futbolista como tal es un güey que desplifara el dinero en alcohol, o ahí en pendejadas, en carros y todo, güey. Tú, tú estás familiarizado más con el mundo de, oye, tengo que ahorrar, tengo que invertir, tengo que hacer eso, o también eres de mi favor. Sí, sí tenemos esa imagen a lo mejor fuera de, de que son prepotentes, borrachos, mujeriegos, sin estudios, mujeriegos, pero la verdad, la verdad es que ese es un concepto que tienen de nosotros cuando es erróneo. Digo, puede que haya gente así, pero yo he conocido muchísima gente, este, fiel, estudiosa, preparada, inteligente, este, y en todos los aspectos bien, ¿sí me entiendes? Que invierte bien. Hay de todo en todos lados. Un arquitecto también puede haber muy buenos y otros que no, y en el fútbol también. Entonces, no creo que se tenga que contextualizar o poner etiquetas a los futbolistas, creo que tienes que conocerlos para saber cómo son. A mí en lo personal siempre me ha gustado desde chavo, desde que debuté a ahorrar e invertir. El fútbol es una carrera corta, como te había dicho. Se gana muchísimo dinero en esos 15 años que juegas, pero bueno, mi papá lleva 45 años trabajando, no ganando lo que se gana como futbolista, pero continuamente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, empezando a los 19, 20 años, empezar a ahorrar, invertir, a ahorrar e invertir, para los 34, 35, que ya estás colgando ahí los botines o antes o después, no sé, pues ya digas, ¿sabes qué? Me voy a retirar, pero tengo en rentas y genero mensualmente medio millón de pesos y estoy bien para vivir. Entonces, uno tiene que mentalizarse también en eso, obviamente enfocarse primeramente en la cancha, que es lo más importante, pero también ver el tema inversión, porque es muy importante para nosotros. Y más si no te preparaste académicamente y sales y quieres buscar trabajo y no estás con tu certificado, tu diploma, etcétera. Entonces, es difícil, pues. No, y aparte también es difícil, no solo para el futbolista, güey, porque la educación financiera en México está por la chingada, güey. O sea, sabemos que allí no hay educación financiera porque en las escuelas no te la enseñan, güey. Pero está chido. O sea, imagínate, eres futbolista, güey. Y suponiendo que a lo mejor eres un futbolista que no le gusta la escuela, güey, porque hay futbolistas que no le gustan la escuela. Y luego todavía, ni en la escuela te enseñan educación financiera. Y luego de repente te digan los millones, pues, desfinfarrando. Pero no es exclusivo de los futbolistas. Ahí en el otro lado. Sí, cantantes o de todo. Pues, como dicen, no hay que contextualizar como, ah, lo del concepto de los futbolistas es que, sí, empiezas a ganar millones, te gusta un reloj de un millón, te gusta un coche de dos millones, este, ves a chavas, las invitas, la fiesta, todo, se te va el dinero. O por más que ganes muy bien, este, se te acaba. Nada es, entonces tienes que tener una educación financiera. Y para eso tampoco se tiene que estudiar. No, no tienes que ir a la universidad, no tienes que tener una maestría, un doctorado para saber administrar. Tienes, tienes que tener un, un, un consejo. Primero gente que te apoye y que sepa, porque luego en el futbol te rodeas de gente, de amigos que, que no te ayudan en el aspecto de que, ahorrar, sino que al contrario te hacen gastar. Entonces tienes que saberte rodear de gente que, que te, que te ayude y, y ser muy inteligente y saber que, que tienes que separar algo para, para en un momento invertirlo. Porque si tienes todo tu dinero y, y te gusta esto, eso se te va a acabar. Sí, no, se acaban. en el trabajo tengo unos compas que son bien borrachotes, muy buenos programadores, güey, y esto, y bien borrachotes aquí, ella pues está cabrón. Digo, está bien. Todos, todos pueden disfrutar, no digo que no, como dice mi mamá, te gustó el coche que te quisiste comprar, es de chiquito, está bien, cómpratelo. Pero bueno, ya, ya te lo compraste, ya tranquilo, ahora lo, lo, lo que sigue. Este, a otro, a mí me gustan los coches, a otro les pueden gustar los relojos. Oye, me compré este, este Rolex, bueno ya, 300, 400 mil, bueno ya, pero si uno reloj cada dos semanas, o fiesta cada 10 días, o así, pues se te va a ir, tienes que ser consciente, inteligente, y saber que, que bueno, que esta carrera es corta, y aunque no fuera corta, también tienes que, que ser inteligente y ahorrar. Sí, no, hay que agarrar unas o eso, porque si es un tema bien complicado, con todas las carreras, y pues el futbolista que, si tiene como que, bueno, estereotipan mucho, es como que estereotipan, de que el futbolista tiene que ser así, y pues diendo tu ejemplo, o sea, conociéndote un poco más de esto, eh wey, pues eres prácticamente, parte de lo contrario, de lo que, se espera de un futbolista, que ahorita estuviera agarrando el pedo, y que, eh, voy con unas viejas y todo. de hecho ahorita vas con la familia, ¿no? es de mi esposa, sus hermanas, mi suegra y todo, entonces, quieren conocer el acuario, quieren conocer el mundo de Coca-Cola, este, ayer fuimos a, al pueblito de Helen, aquí un pueblito alemán muy bonito, entonces, digo, yo siempre he sido muy, que no está mal, a lo mejor, y los, los que van con amigos, y chau, está bien pues, mientras rindan, y sean disciplinados, y suderman temprano, está bien, no estoy diciendo, ah, tienen que ser como yo, estar así, que ser familiar, etcétera, ojalá que sí, fuera así pues, pero, no estoy diciendo, que mi estereotipo, es el mejor, y que todos tienen que ser como yo, no, todos pueden tener sus gustos, ah, bueno a mí me gusta irme con mis amigos, está bien, nomás cuídate, duérmete temprano, no, no te emborraches, este, este, entrena bien, y cada quien puede, tiene la elección de, ¿tú normalmente a qué horas te duermes wey? 10, 10 y media, a la madre como que, bueno si es temprano, pero es que uno está mal acostumbrado, es lo que le da, y me levanto a las 8, son muy buenas 10 horas para dormir, entonces, con eso estás muy bien, luego, trato de no dormirme la tarde, para que me dé sueño temprano, entonces, me he tratado de mantener así, porque, también, no sé, te pones a ver películas, o Xbox, y eso, y se te dan, ah, tú eres jugador, te vas a jugar FIFA, no, me tranquilicé mucho en ese aspecto, porque, te, te, te come el tema de, de estar en el Xbox, entonces, ahorita he tratado más de, de estar con mis estudios, de dormirme temprano, de estar entrenando bien, y bueno, no tomas, no fumas, wey, no, 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 no puedo quedar bien eso, pero nunca me ha gustado, tomar, ni fumar, ni, ni ese rollo, este, pero bueno, este, cada quien, es, es libre, ¿no?, de decidir, sí, no, cada quien es libre de decidir, qué, qué es lo que quiere decir, y qué no quiere hacer, pero, pues, hay que tomar en cuenta, ciertos factores, para no, no empinarse, fumar, para futbolista, yo creo que es malísimo, ¿no?, porque te afecta en el tema aeróbico, pero bueno, en herida, y bueno, está bien, ¿no?, si me entiendes, entonces, cada quien. ¿Qué es de lo mejor, para ya darle, ya, ya, ya terminar esta platiquita tranquila, wey, algo rápido, wey, siempre es algo rápido aquí, platicando con Krillin, este, algún buen momento, un anécdoto, un partido, algo que haya, que recuerdes, aquí en el Atlanta, wey, o sea, ahorita que estás jugando aquí en el Atlanta, que ya está, me mamé ese día, wow, este día estuve chido, porque pasó esto, wey, bueno, es que el torneo pasado, todo fue muy atípico, porque era todo sin aficionados, nunca había tocado jugar así, porque, pues, yo me acostumbré a jugar en el universitario, siempre lleno, después llegó la pandemia, y jugábamos como que, sin, sin nada de gente, entonces, lo que a mí me empezó a llamar la atención, es lo, pues, la gente que, que está afuera, obviamente, gente como baloneros, y eso, lo que dicen, lo que gritan, como que le pones más atención, obviamente, nosotros siempre estamos en la cancha, pero en Tigres, pues, cantando todo el estadio, es increíble, no se escucha nada, pues, y te das cuenta ya de otras cuentas, yo creo que lo que más me llamó la atención de esto, fue como que, lo, también los auxiliares, los que gritaban, y todo eso, entonces, como que me, me llamó mucho la atención, pero alguna anécdota que haya tenido, ha sido un partido, puede ser nomás una que, que casi, se me va al avión, que estábamos en, en el aeropuerto, y, fui a comprar unas cosas, eh, ahí en las tiendas que hay, y de repente, estaban, llegando, y llegué safe, pero, sí llegué y todo, pero bueno, casi por primera vez me dejó, porque nunca me había dejado, nunca te dejó, ni me ha dejado, pero estuve cerca, pues, toda una experiencia, se me salió, radiándome, ya te estaban radiando, pero, ahora llegamos, 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 fue lo bueno, fue lo bueno, no, pues, está chido, güey, y, y, bueno, o sea, me entra la duda, güey, de, ¿qué se siente jugar sin gente? o sea, ¿qué pensaste? en la chingada? pues, la verdad es que, atípico, te digo, nunca había pasado, obviamente, por la pandemia, se tenía que hacer, lo más importante, siempre es perseverar, perseverar, verdad, este, cuidar la salud de, de la gente, pues, de todas las personas, y, y bueno, creo que en ese aspecto, estuvo bien la medida, pero sí fue algo raro para nosotros. No, perfecto, no, pues, muchas gracias, un mensaje que le quieras dejar a la afición de Tigres, que es la que más nos va a ver aquí en este momento. Nada, pues, ya saben, todo el cariño, el afecto que, que tengo hacia ustedes, que a pesar de que, de que estoy en otro país, en otro equipo, el cariño, el amor que tengo, siempre estará, lo sigo siempre, todos los partidos, me da mucho gusto los éxitos, lo del segundo lugar en el Mundial de Clubs, me, me gustó mucho, porque, todos los rayados que hablaban, de cuatro Mundial de Club, es que no sé qué, pues mira, la primera vez, y te tocó, y te tocó, y sí, la verdad que, muy orgulloso, tengo muy buenos amigos, me encanta la afición, el equipo, o sea que, pues, mandarles un gran saludo a todos, un gran abrazo, y, en un futuro, primeramente Dios, nos veremos. Y pues bueno, muchas gracias, wey, por tomarte el tiempo de, de esta plática, wey, te lo agradezco, wey, este, ahí de rato nos vemos otra vez, ahí armamos algo, en otra ocasión, y pues nada wey, chingos de gracias por todo. No, de nada, un gusto estar aquí contigo, platicando, con el que la gente me conozca, todavía un poco más, y, y bueno, un gran saludo a todos, muchas bendiciones, síganse cuidando mucho, y un gran abrazo a todos mis tigres, libres y locos, y a toda la gente que nos escucha. A doble L. Bueno, nos vemos en otro video, pues denle like, compártanlo, suscríbanse a redes sociales, y estaré regalando ahí, estas playas de qué rollo de rato, de, del canal, y chido, sobres. ¡Gracias! ¡Gracias!